hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde cada semana elegimos personajes ficticios y realizamos una biografía una vida una cronología ficticia como si ese personaje hubiera vivido en realidad y en el segundo vídeo semanal en vez de una biografía ficticia hacemos una biografía real de algún personaje importante de la historia en los mundos de la cultura el arte inventores o líderes políticos etcétera bien hoy lo que vamos a hacer es la biografía real de buster quito bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos joseph frank buster quito nació en pica pico a cansa es el 4 de octubre de 1895 y moría en woodland house woodland hills california el 1 de febrero de 1966 actor guionista y director de estadounidense de cine mudo cómico ganador de un óscar honorífico en 1960 y en 1996 quito no ocupó el séptimo lugar entre los 50 mejores directores del cine del listado entre entre entertainment weekly su película el magnista de la general de 1927 figura en el puesto 18 de la lista de las 100 mejores películas del american film institute y en el puesto 34 de las mejores películas de todos los tiempos según la british film institute él se caracterizó principalmente por su humor físico mientras mantenía un rostro inexpresivo en todo momento lo cual le ganó su apodo cara de piedra en españa fue conocido artísticamente como pamplinas o cara de palo al igual que sus contemporáneos quitó un provino del bodeville el apodo de buster fue puesto por el ilusionista harry houdini colaborador del padre de buster que al verlo caer de una escalera sin una sola herida a la edad de tres años exclamó menuda caída o qué tipo más tremendo otras películas de quito incluyen las tres edades de 1923 la ley de la hospitalidad también del mismo año el modelo si el ojos de 1924 o de cameraman de 1928 joseph keaton conocido después como buster debuta oficialmente en los escenarios en 1899 participando en el número de music hall de sus padres de 3 quito cuando yo se quito un padre deja el espectáculo y negocio de venta de bebidas medicinales que tenía con harry houdini empezaron a dedicarse a lo que entonces en eeuu se llamaba algo débil o music hall quitó un hijo tenía que apoyarse en una de las representaciones en una pared lateral y quedarse allí pero un día a su padre se le ocurrió la idea de vestirlo como a él para odiando de esta forma a un irlandés colocándole una peluca barbas postizas chaleco de fantasía y pantalones demasiado grandes pronto imitaría todo lo que hacía su padre consiguiendo de este modo provocar las risas a los cinco años buster ya se había convertido en la estrella del espectáculo familiar que era bastante violento ya que consistía en que el padre lo lanzara por el escenario incluso al foso de la orquesta la sociedad neoyorquina de protección a la infancia la guerrilla society lo consideraba un caso de explotación infantil que ponía en peligro a un niño en 1902 sus representantes intentaron impedir las representaciones recordando que no era legal que los niños de menos de siete años de edad subieran a escena después acusaron de crueldad a su padre joe quito aunque inútilmente dudo que intentaran salvar a algún otro actor infantil con tanto a incó como a nuestro pequeño buster dijo por el contrario va a ser afirma que en 16 años de bodeville sólo le hicieron daño en una ocasión tenía ocho años y un puñetazo mal calculado su padre le golpeó el rostro y le dejó inconsciente durante 18 horas en 1907 la guerrilla society consigue su objetivo y el actor y sus padres quedan excluidos de los escenarios de nueva york durante dos años lo que hacen que tengan que marcharse de gira por inglaterra en 1913 el empresario estadounidense de la presa william randall hertz propone a joe y los suyos debutan en el cine con una serie adaptada de la historieta bring in at father educando a papá creado por el caricaturista josh madmanus pero yo rechaza la oferta hacia 1916 después de una pelea los quitos son expulsados de los teatros de la cadena kit albe lo que les condena actuar en salas de segunda fila en febrero de 1917 buster decide marcharse solo a nueva york enseguida consigue un contrato en el reconocido passion show de los hermanos subert en el winter garden por 250 dólares a la semana pero justo antes de los ensayos conoce por la calle al actor cómico holandés lou anger quien dirigía los estudios cómic field corporations creados en 1916 por el productor joseph shenck para una de las estrellas semejantes del cine el actor rey y realizado rosco al bukel unos días después básquet ter quito han presentado su dimisión en el teatro y rueda en los estudios colony de la calle 42 y por sólo 40 dólares a la semana su primera película al lado de arco el en octubre de 1917 tras el rodaje de fati en la feria el productor transfiere la actividad cómica de arbuquel a los estudios de la empresa biograph en hollywood y en junio de 1918 que tonés llamado a alistarse para servir en la primera guerra mundial enviado a francia durante siete meses allí hace teatro y no participa en combate pero aún así pierde el oído cuando regresa tras rechazar varias ofertas muy ventajosas de los productores cinematográficos jaz warner y william fox vuelve al lado de arbuquel y rueda con él a lo largo de 1919 sus tres últimas películas juntos quitón entre bastidores fati cartero y fati en el garaje de los 15 filmes que reunión aquí tony fati sólo 12 son accesibles hoy en día faltan fati enamorado y fati héroe y el filme fati y las estrellas está incompleto pero la carrera de fati no tuvo tiempo de desarrollarse plenamente en septiembre de 1921 arbuquel es acusado de homicidio involuntario de la actriz virginia rey quien falleció en el hospital después de una fiesta organizada en una suite de hotel fuese un quito en el día en que acabó la risa y en que se desató una tormenta de odio y amargura sin precedentes entre los años 1920 y 1923 hito rodó un largometraje pasión y boda de pamplinas de sadhead y 19 cortos cuando cambió de productor rodó entre los años 1923 y 1928 otros diez largometrajes en esa época tuvo control absoluto de todas sus películas aunque él personalmente no poseía ninguna acción de la productora sus rodajes serán muy caros pues podía pedir una antigua locomotora un trasatlántico después no volvió a controlar el aspecto creativo de sus propias películas pastor keaton comenzó a protagonizar una serie de comedias que lo catapultaron a la fama incluyendo una semana a la mudanza a la casa eléctrica y el gran espectáculo alcanzó la cima de su creatividad durante los años 20 su éxito inicial le convirtió en uno de los comediantes más famosos del mundo y su popularidad fue escurecida solamente por el éxito obtenido por sus colegas chaplin y harold lloyd aunque montó una relación cordial con ambos al igual que con algunos de los actores dramáticos más famosos de la época como douglas fairbanks y rodolfo valentino fue en esa época cuando modeló su personaje un joven tragicómico que se enfrenta a las desgracias con absoluta inexpresividad lo que hizo que le bautizaron como stone face cara de piedra aunque en españa fue conocido como cara de palo para darle expresión a su personaje utilizaba las acrobacias para las que se nega a usar dobles o especialistas todas las proezas que realizó en el maquinista de la general o en el héroe del río son suyas en el rostro pálido llegó a saltar desde una altura de 24 metros y en la película el moderno cielo halls por muy poco no se rompió el cuello en una escena de riesgo las películas más famosas y populares de esta primera son las consideradas como las mejores de toda su carrera incluyen las tres edades la ley de la hospitalidad ambas de 1923 el navegante y el moderno cielo halls de 1924 las siete ocasiones de 1925 y el maquinista general de 1927 además de steamboat bill jr y de camerman de 1928 el maquinista de la general puede ser de la más desconocidas en esta ocasión le dijeron a quito aunque esta película reflejaba mejor la guerra de secesión de eeuu creo que el viento se llevó a lo que él respondió que mientras unos recurren a los no a las novelas para encontrar argumentos otros recurren a la historia estaba estaba basada en un hecho real autobiográfico del novelista william pittinger que trataba sobre el secuestro de un tren confederado por parte de los soldados de la unión lo que hizo quito fue cambiar el punto de vista ya que el protagonista es un soldado sureño es decir los malos para el gran público de hollywood y la cinta fue filmada en los bosques de oregón y al poner en marcha las locomotoras con leña provocaron un incendio forestal durante el rodaje foto fue todo un hito en efectos especiales la escena en la que la locomotora cae desde un puente por un barranco la película resulta una reivindicación de lo que es capaz de hacer un hombre solo pequeño y en apariencia débil por recuperar las dos cosas que más desean ese mundo su locomotora y la mujer que ama el maquinista de la general es considerado hoy día como una obra maestra pero en el momento de su estreno resultó un fracaso comercial la unidad de producción de quito fue adquirida por mgm en 1928 una decisión comercial que quito lamentaría siempre le obligaron a realizar una serie de películas junto a jimmy durante que tuvieron éxito pero que él despreciaba por considerarlas de muy baja calidad tras ser forzado a entrar en el sistema de estudios al cual nunca se adoptó quito en cayó en el alcoholismo su carrera se derrumbó en unos pocos años y pasó gran parte de la década de 1930 oculto trabajando como escritor de gags para varias películas de metro golding meyer particularmente aquellas de los hermanos mars incluyendo una noche en la ópera de 1935 y una tarde en el circo de 1939 y varias películas de red skelton las películas sunset boulevard de 1950 de billy wilder con un pequeño papel en el que hacía antigua golea del cine y candilejas de 1952 de chaplin hicieron que el gran público volviera a fijarse otra vez en él posteriormente se dedicó a hacer anuncios de televisión y espectáculos en directo que hicieron que la gente se interesara en sus antiguas películas en su mayoría obras maestras que fueron prácticamente ignoradas cuando se estrenan otra aparición especial en una película de esta época es con el actor cómico mexicano cantinflas en la vuelta al mundo en 80 días de michael anderson donde hace el papel del jefe del tren en claro homenaje a su recordada película el maquinista de la general en 1960 la academia de artes y ciencias cinematográficas de hollywood le otorgó un premio óscar honorario por su importante contribución artística a la industria del cine estadounidense su última aparición en público fue el año 1965 en el festival de cine de venecia cuando presentó la que sería una de sus últimas películas film de samuel beckett dirigida por alan schneider y en esta ocasión protagonizó un drama por primera vez en su vida recibiendo la ovación del público falleció poco después a los 70 años en su casa de los ángeles víctima de un cáncer muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos semanalmente también les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en youtube les hago un pequeño repaso como saben el canal de bm informática donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática pc móviles tablets programas de ofimática de diseño y con sus sucesivas secciones tenemos luego el canal se ven historias para gente interesante donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet también podemos ver diferentes rankings y historias y biografías luego tenemos el canal de cine que se llama en blanco y negro donde hablamos sobre todo el cine clásico cine mudo la edad de oro del cine en blanco y negro y donde tenemos también algunas películas que pueden ver el canal pgp pequeña gran pantalla donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings con personajes y actores que hablamos de ellos e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas y para quienes les gusten los gameplays tenemos el canal juego de sagas donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de pc desde las más antiguas de los primeros peces hasta las más nuevas con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y como les digo pues desde las más antiguas de los primeros peces incluso de ms2 pero solo en tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo